Pero bueno, Jorge Salinas habló de los problemas de salud, que lo ha quejado, de hecho él confesó que sufre desde hace años de una enfermedad pulmonar muy, pero muy fuerte. Habló sobre eso, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Digo, yo no debería estar ni vivo, ¿entiendes? Entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público. Yo no tengo nada hace unos años y el 99% muere. Entonces, ¿soy una persona bendecida? Sí lo eres, sin lugar a dudas. Ya he encontrado junto a la cuquita, junto a Elizabeth Álvarez, una familia preciosa que han formado junto a su hija Máxima y junto a León. Yo creo que sí es verdad lo que dice Jorge, porque supimos hace algunos años que había estado bastante grave en el hospital de una afección pulmonar. Y si a eso le agregamos una pandemia que atacaba los pulmones, de verdad que era muy peligroso para Jorge. Sin embargo, se ha mantenido trabajando no solo en las telenovelas, sino también en la nueva versión de Sexo, Pudor y Lágrimas. Ahí la vimos, es una serie súper cool. Ya está lista y entonces, por supuesto que Jorge no podía faltar en esta nueva versión, se ha estado cuidando. Yo también, yo también. Ese Jorge Salinas hace 20 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero bendito Dios está bien, bendito Dios se ha recuperado. Y se muestra agradecido, creo que eso es sumamente importante, el hecho de que dice, yo no debería estar con vida. O sea, lo dijo así, tal cual. Se salvó, ¿eh? Así que ojalá continúen las cosas buenas para Jorge Salinas, profesionalmente y también en su vida personal. Él es un superactor, ¿eh? Gracias.